Avelar, 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 Avelar Guaracha de Carmesina, junto a Sentimiento de Geneno Y de los Arcan de Zumba Pasión y Energía Como canta Maestro Zumba Hace años que te espero y no te puedo encontrar Estoy desesperado que ya no aguanto más Hace años que te espero y no te puedo encontrar Estoy desesperado que ya no aguanto más Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual Llevamos varios años y la, y la, y la Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual Llevamos varios años y la, y la, y la, y la Así nomás Yo quiero que me digas que lo que va a pasar Me quedarás conmigo, te tengo que esperar Me estoy envejeciendo y la, y la, y la, y la, y la, y la Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual Llevamos varios años y la, 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 Hace años que te espero y no te puedo encontrar, estoy desesperado y ya no aguanto más Hace años que te espero y no te puedo encontrar, estoy desesperado y ya no aguanto más Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual, llevamos varios años y la ni la ni la Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual, llevamos varios años y la ni la ni la Y las plantas arriba, 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 arriba Así, así, así nomás Yo quiero que me digas que no te va a pasar Me quedarás conmigo, te tengo que esperar Yo quiero que me digas que es lo que va a pasar Me quedarás conmigo, te tengo que esperar Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual, llevamos varios años y la ni la ni la Me estoy envejeciendo y la cosa sigue igual, llevamos varios años y la ni la ni la Y la no estás simplemente un día y la ni 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 la ¡Genero, genero!